Al oído, Sergio. Pues, doctor Londoño, al oído podemos empezar hablando de tantas cosas como que el presidente despertó o no despertó. Es la pregunta que le queda a muchos después de la declaración que hace ante FEDEGAN. A mi parecer sí, pero bueno, hay que esperar y que se empiece a aplicar, pues, con todas las de la ley, lo que ha dicho precisamente ante FEDEGAN, en donde dice que los piromanos no le van a imponer el plan de gobierno. Que es un poco lo que le han dicho, Sergio, a algunos sectores del Partido Centro Democrático, uno de ellos, la senadora Paola Holguín, que le ha dicho, no tiene por qué el presidente de la República dejarse imponer la agenda de los que perdieron las elecciones. Si el que las ganó fue él, y él es el que tiene que gobernar con lo que le prometió al pueblo colombiano, con lo que planteó cuando inició su gobierno, y no con lo que le están planteando los de la extrema izquierda en Colombia, encabezados por Gustavo Bolívar o Gustavo Petro. Declaración del presidente Duque, además, que se da ante el foro de FEDEGAN, todos conocemos muy bien cuál es la línea de pensamiento de FEDEGAN, y que se da, además, justo en el día en que se difunde ampliamente la solicitud que hace usted, doctor Londoño, al presidente Duque de o gobernar o conversar. Y bueno, parece que ha decidido ir por el lado de gobernar. Vamos a ver. Bueno, por lo menos en el discurso hubo otro talante, otra posición del presidente, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Todo esto es un conjunto de cosas. Gracias, estamos pendientes de los acontecimientos del día de hoy que esperamos tranquilos y respetuosos de los derechos de los demás, que es lo que no ha ocurrido, porque aquí los autores del paro han logrado paralizar las ciudades por el miedo, por el terror. Por favor, salga a la calle y no respondemos lo que le pueda pasar. Transite por Transmilenio y de pronto quemamos el bus del Transmilenio en el que usted va o asaltamos la estación en la que usted está esperando el Transmilenio. Como ya las están asaltando a esta hora, doctor Londoño, porque Transmilenio reporta que se están presentando las manifestaciones muy cerca al portal SUBA, se suspende en el portal SUBA el servicio de buses alimentadores y la flota troncal está haciendo el retorno en la estación 21 en Geles. Muy bien, muy bien. Ah, claro, pero los promotores del paro no tienen nada que ver con eso. Pobrecitos, son cosas que ocurren de manera circunstancial e impremeditada al mismo tiempo que ellos hacen el paro. No, no, eso no puede suceder. Que esos promotores del paro digan eso es el resultado del llamamiento que estamos haciendo y respondemos ante el país y ante la historia por lo que está pasando, porque esos son nuestros procedimientos. Paramos nosotros y a los demás los hacemos parar a través del miedo y la violencia. Mire, doctor Fernando, y ha escalado el tema a un tamaño, con Sergio lo habíamos analizado en redes sociales, Sergio, el poder que tiene la luz láser que están utilizando en la Universidad Nacional, que no es nada distinto a lo que han hecho en Chile en contra de la fuerza pública. No se trata de una lucecita más, una luz de esas que usted ve en una discoteca. No, no es eso. Es una luz que puede causar daños en la retina del ojo, una luz que puede, si usted la dirige el láser a un fósforo, puede prender un fósforo con el láser, puede romper un globo o una bomba de esas de aire, de fiesta infantil. Puede hacer daño con el láser y lo están utilizando. Por supuesto, por supuesto. Es que la visión de los policías puede ser seriamente afectada y quedar seriamente comprometida con ese láser, que en la discusión, cuando yo planteé esto anoche en Twitter, muchos decían, sí, el rayo homosexualizador, y se ponían a tratar de desviar y de poner esto en broma y en chiste. No, señores. Esto es un ataque a la fuerza pública utilizando algo que, a simple vista, parecería inofensivo, pero lo cierto es que hace un daño inmenso y, además, pues, por supuesto, impide el efectivo actuar de la fuerza pública, en particular del ESMAD. Y ayer no solamente lo usaban contra los miembros del ESMAD, sino también contra alguna gente que estaba ahí parqueada, viendo qué era lo que estaba sucediendo en la Universidad Nacional. Y lo que yo acá les pregunto a todos es, ¿esos lásers son caros? Porque acá con Demar estábamos hablando y discutiendo que son caros y son costosos. Sí, son muy potentes. No es un láser de presentación de oficina. Exactamente. ¿Quién les está dando la plata para esos lásers? Porque la gente se queja de que no tienen plata para estudiar, pero entonces, ¿tienen plata para comprar un láser de esos? Depende del tipo, doctor Fernando, puede variar el precio. El menos inofensivo, que no es el caso, porque vimos la potencia de ellos. Estamos hablando de un láser que está entre los 180 mil y los 250 mil pesos. Eso está costando un láser de esos. ¿Y quién está financiando eso? Porque son muy potentes. Sí, no son los lásers de oficina. No, no son un apuntador de presentación. ¿Y quién está financiando a los que no van a trabajar, sino que se dedican a tirar las piedras? Así es. Y se dedican a atacar la fuerza pública. ¿Quién los está financiando? ¿De dónde está saliendo la plata? Nada. Insistimos en que esto es una conspiración comunista con dinero del narcotráfico. Dinero y mucho. Dinero y mucho. Yo quiero recordar acá, doctor Fernando, hace noviembre del año pasado, hace un año, en Colombia había paro. ¿Recuerdan ustedes? Paro por la educación. ¿Se acuerdan? Cuando empezaron a pedir los primeros tres billones y luego los otros tres. Cuando estrenaron a Duque. Cuando quemaron al policía aquí abajo en RCN. Sí, señora. Le prendieron juego a uno de los agentes de la policía que estaba aquí cuidando las instalaciones de RCN. Pues cuando aquel entonces el dictador caribeño Nicolás Maduro le ofrecía a los jóvenes colombianos que salían a manifestarse en las calles unas becas. Escuchemos esta promesa que nunca terminó en nada. La de Nicolás Maduro. El presupuesto para la educación se lo quita el neoliberalismo, la oligarquía y los estudiantes universitarios tienen como 41 días sin recibir clases de paro, luchando en las calles, sometidos a represión. Yo ofrezco públicamente 20.000 becas universitarias para la juventud colombiana que quiera venir a estudiar a Venezuela. Bueno, y eso resulta perfecto para estos que salen a marchar y se creen comunistas, pues que aprovechen y vayan. Eso sí, con eso nos quitamos el problema porque nos dejan tranquilos, no paralizan más la ciudad, pero sí les encargamos que lleven suficiente comida para poder estudiar en Venezuela. Lo que pasa es que no completan 20.000, entonces hay que decirle a Maduro que gracias por el ofrecimiento, pero que de los 20.000 que ofrece irán 200 o 500, que son, que se bastan para ejercer violencia y para intimidar a los demás. Esto es una inmensa minoría, es el derecho de la inmensa minoría que es la fuerza, que es la violencia. Y eso es lo que nos quieren imponer, nos quieren parar por el miedo, por el miedo, y el miedo a hechos que son reales, ataques que no son virtuales e imaginarios. Esas destrucciones, la destrucción de la mocosa esa de EPA, Colombia, que fue protegida por un juez, después de ver cómo estaba destruyendo los bienes públicos y causando daños muy costosos en la estructura del transporte público. Y no le pasó nada. Váyase para su casa, que usted es muy chiquita y que además a usted la siguen muchos. ¿Qué ejemplo el que le dio esa juez al país? ¿Qué ejemplo destructor? ¿Qué ejemplo maléfico? Pero a la juez no le pasa nada. No, y el mensaje para esos 300.000 que siguen a EPA, Colombia, es bueno, pues si EPA, Colombia se filmó haciéndolo, están todas las evidencias y no le pasa nada. Bueno, pues hagamos lo mismo. Pero esto es un mensaje más de los que ya nos han venido entregando. Cuando le dieron las curules a las FARC, a los 10 de las FARC, pues Colombia entendió que delinquir sí paga. Y pues por eso ellos son congresistas, ¿no? Y usted lo decía, doctor Fernando, hoy el acuerdo es con las FARC, mañana será con los jaladores de carros o con los chalequeros. ¿Cuál va a ser el próximo grupo? El narcotráfico. Bueno, ese es el próximo grupo con el que se haría la paz, que ya lo hizo López Obrador, AMLO, AMLO, ya lo hizo. ¿Cuando negoció la captura del hijo del Chapo Guzmán? No, y es de antes, dijo que con ellos no habría balazos sino abrazos. Ahí tiene a México incendiado, ahí tiene a México vuelto a pedazos. Y no deja que Estados Unidos ande. Y con su economía en una espiral. Y con su economía cayendo dramáticamente, México en recesión. Ese es el resultado de esos paros, ese es el resultado de ese socialismo del siglo XXI. Porque lo es, porque lo es. Yo realmente no puedo comulgar con la tesis de que es que hay un paro bueno y un paro malo. No, el paro es uno solo, que tiene esas manifestaciones aparentemente neutras, al valor y tranquilas y serenas y otras manifestaciones violentas que algunos aprovechan. No, el paro es uno solo. Y los que organizan el paro son responsables de todo lo que ocurre. Porque además es lo que quieren, hacer parar a los demás y lo han dicho públicamente. Y va escalando el asunto, va escalando. Arrancó el 21 de noviembre con unas marchas, unos bloqueos, nada que no hubiéramos visto antes. Pero ha venido escalando y ayer salen cosas nuevas como los láser en la Universidad Nacional, que no los habíamos visto en los enfrentamientos contra el ESMAD y contra la policía. Pero además hay que sumarle a eso un tema que no podemos dejar de lado y fueron los ataques cibernéticos a las cuentas de Twitter del aeropuerto El Dorado y de la rama judicial del Consejo Superior de la Judicatura. Que no sé si los oyentes estén enterados, vale la pena que los leamos. Esto fue lo que se hizo a través de la rama judicial, a través del Consejo Superior de la Judicatura, donde hackearon la cuenta y escribieron mensajes como estos. Alerta, lamentamos el fallecimiento de nuestro presidente Iván Duque, el cual ha sido asesinado esta mañana. Descansa en paz, corrupto. Esto es uno de los mensajes terroristas que utilizaron los hackers. Que eran los mismos que se lanzaban el 9 de abril. Yo estoy absolutamente atónito, después de haber oído las menciones que se hicieron acá en este espacio, que se supone es de la hora de la verdad, recordando esos momentos trágicos del 9 de abril. ¿Qué siguió a esos llamamientos? Las turbas enardecidas, las muertes, los incendios acabaron con la mitad de Bogotá, acabaron con el país y sembraron las bases de una violencia que costó 300.000 muertos. Me parece que la historia hay que contarla completa. O si uno no lo va a contar completa, pues no la cuente. Pero contar una partecita y la parte más amarga, la parte más dura, la parte más controversial. No, eso no me parece el caso. No me parece del caso. De manera pues que en eso estamos. En esos ataques virtuales, en esos ataques virtuales, que lo que denotan es que hay una coordinación muy bien planeada. Porque pues obviamente no es una coincidencia que se den justo en estos momentos esos ataques en donde se hackea la cuenta del Consejo Superior de la Judicatura, en donde se hackea la cuenta del aeropuerto El Dorado y se lanzan amenazas contra el presidente de la República. Obviamente esperamos que la Fiscalía General de la Nación actúe de manera inmediata frente a eso y le dé a conocer al país quién está detrás de esas amenazas terroristas. No, no, ni tampoco como en el caso de Aida Merlano, ni tampoco como en el caso Santrich. Pero es que ahora las redes sociales juegan un papel demasiado importante porque sabemos que a través de las redes sociales la gente se informa de todo lo que estaba ocurriendo. Ayer cuando estaban todas estas manifestaciones, la gente lo que hacía era recurrir a su Twitter para ver cuáles eran los puntos que estaban cerrados en la ciudad para movilizarse. Y esto no es nuevo, esto ya se había advertido que en las futuras, llamémosle pues como discusiones que va a existir a nivel mundial, lo primero que hacen es hacer ataques a las redes sociales para que la gente tenga esa información o tenga una información totalmente diferente a la que quieren publicar. O la información que quieren. Así es. A nosotros, a ver, ¿cómo es el caso? A nosotros nos tiene censurado Facebook. ¿Hay alguna acusación de Facebook en contra nuestra? ¿Puede encontrar Facebook una mención que saliera de la hora de la verdad incitando a la violencia? No. ¿Incitando a la fuerza? No. ¿Incitando a la comisión de un delito? No. Y estamos censurados por Facebook. No, pues digamos, vamos a explicar un poco en qué consiste eso, doctor Fernando. Por ejemplo, usted sabe y ha escuchado, los oyentes han escuchado que hay bodegas que se dedican a esto. Inclusive hay una muy famosa que llaman la bodega de Petro. ¿Famosísima? Es famosísima por tener una cantidad de personas que se dedican... Perdón, físicamente es una bodega, literalmente. Físicamente es una bodega, sí. De bodegas. Son personas que se dedican a denunciar contenidos. Hay una publicación, la denuncian ante la compañía, en este caso Facebook, y dice que hay un contenido inapropiado, sin prueba ninguna, nada, simplemente la denuncia. Al haber más de 3, 4, 5, 10, 15 mil denuncias, inmediatamente Facebook toma los correctivos de manera transitoria para analizar cuál es el asunto, qué es lo que está pasando. Para analizarlo no, para censurar. Lo hace a modo de prevención porque ellos no entienden o no han visto que hay una bodega. No, 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 eso es censura. No, no vamos a defender a Facebook. Facebook nos censuró. Ese cuento, pues, de que es una medida preventiva y precautelativa. Hay que, no, nos censuró y está poniéndose del lado de los violentos en Colombia. Ah, pero las cosas hay que decirlas de mar. Pero, ¿cómo es esto? No, 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 es que Facebook entonces toma precauciones cuando le llueven ataques a la hora de la verdad por Facebook. No, 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 no. ¿Quién es el responsable? ¿Quién cerró Facebook para la hora de la verdad? ¿Facebook? Eso no lo cerró la bodega. Eso no lo cerraron los que están mandando mensajes. No cerró Facebook. Ellos nos impulsaron, nos tiraron la puerta para que nos censuraran, para que nos bloquearan. Y es el mismo caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un montón de procesos automatizados. Claro, y curioso, y curioso. Los únicos censurados somos el presidente Álvaro Uribe y nosotros. Es verdad. Somos los únicos censurados. Los demás no están censurados. ¿Curiosidad? No, 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 no. ¿Saben qué partido están jugando los de Facebook? Y esos tienen nombre propio. Eso no es un computador. ¿Quién es el hombre de Facebook que nos censuró? Necesitamos verle la cara. De la cara, diga su nombre, aparezca. Nos tienen censurados. Diga qué cargo nos puede hacer a nosotros. Cargo de violencia, cargo de odio, cargo de incitación a la comisión de un delito. Que lo diga Facebook. Pero alguien, alguien con nombre propio. No, yo creo que ese nombre no existe. Ah, es un computador. Es un computador. Son algoritmos. Sí, cómo no. Son algoritmos, doctor. Perdón. De la programación de Facebook. Facebook tiene 2.200 millones de usuarios activos. No podrá creer usted que hay personas detrás de... En Colombia sí. En Colombia sí. En Colombia sí. Facebook y Twitter. Y casualmente no censuran sino a Álvaro Uribe Vélez y a Fernando Londoño. Somos los incitadores de la violencia. Cómo no. Cómo no. Pero mire, logramos que censuraran, por ejemplo, la cuenta de parodia con la que pretenden suplantarlo a usted en Twitter. Por ejemplo, me llegó una notificación ayer. Esa cuenta está en este momento. Claro, pero mire una cosa curiosa, Sergio. Censuran esa cuenta que es parodia, que es un fake que se hace pasar por el doctor Fernando Londoño en Twitter. Lo hacen porque esa cuenta publica cosas, pues que no diría el doctor Fernando Londoño, pero lo hacen no por, a ver, porque sea esa persona la que lo está manejando, sino por el nombre Fernando Londoño. O sea, lo hacen por eso. Creyendo que esa cuenta es de él realmente. Por eso la censuraron. Porque hemos luchado meses en contra de esa cuenta y no lo hemos logrado. Y lo lograron pues los de la bodega. Eso sí lo lograron. Que mandan denuncias todo el tiempo. Y lo lograron un día. Eso no son los computadores. Eso es alguien de carne y hueso, con apellido y con nombres que no dan la cara. No dan la cara. Pero que censuran. ¿Y a quiénes censuran? Casualmente a los que estamos defendiendo el orden institucional, defendiendo los derechos de los colombianos, defendiendo el orden económico, el orden capitalista y liberal que creemos que es el que impera en este país. Esos somos los censurados. Y no censuran a los que incitan al odio, a los que incitan al paro, a los que incitan a violar las normas y salir a las calles. A propósito de eso, leo este trino. Señores empresarios de Chevrolet, Bavaria, Palmolive, Johnson & Johnson, no persigan a sus trabajadores porque van a las movilizaciones. El derecho de reunión, huelga, movilización son derechos que establece la Constitución Nacional. Respeten la Constitución de Colombia. Gustavo Pérez. Bueno, bueno, eso es... Claro, claro, eso sí no lo censuran. No, 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 eso no. No, eso no lo censuran. Ahí el computador, Tatiana, usted pues que resolvió que esto es un computador el que hace estas cosas. El computador sí no tiene en cuenta eso. No tiene en cuenta todas las incitaciones a la violencia. No tiene en cuenta, yo creo que a EPA no la censuraron. No, no la censuran sí. Ah, tampoco. No, no, no. Y tampoco a Petro y tampoco a mucha gente que está dictando a estas... Bueno, entonces no diga que es un computador. Es alguien que está dirigiendo esta censura. Desde los medios electrónicos contra las personas que defienden el orden establecido, que defienden los derechos de los colombianos, una manera de proteger la violencia, de proteger el desorden y de proteger el delito. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Quién está haciendo eso? ¿Un computador? Como diría en su momento Jorge Elías Elgaitán, del que hablaron ahora en RCN, presentando solamente una parte de la verdad trágica del 9 de abril del 48. Mamola. Mamola. Eso no es un computador. Eso está teledirigido. ¿Por quién? ¿Por quiénes? Eso es lo que quisiera averiguar. Pero estamos censurados nosotros. Los que atacan el orden establecido, los que atacan los derechos de los demás, esos no se censuran. Bueno, pero no todo ha de ser rigor en esta vida. Y al mismo tiempo, con estas desventuras, tenemos que felicitarnos porque usted puede hacer el mejor regalo de Navidad que estaría a su alcance. Se está partiendo la cabeza diciendo, ¿qué le regalo a este amigo especial? ¿Qué le regalo a mi esposa o qué le regalo a mi marido? Orquídeas, tesoro de Colombia. Un libro que es un verdadero tesoro. Cada volumen tiene 400 páginas. Se han publicado dos y el 16 de diciembre saldrá el tercero. Cada tomo tiene centenares de fotografías, de ilustraciones sobre la mayor riqueza que tiene el país. Sus orquídeas. Las que nacen espontáneamente en los bosques, en las selvas, en todo Colombia. Y que después, unas personas con primor, con amor, se dedican a cultivarlas y a mantenerlas, como el doctor Carlos Uribe Vélez. Que escribe este libro maravilloso. Cada tomo cuesta 170 mil pesos, incluido el envío. Un regalo para esta Navidad. Y anote los teléfonos donde puede llamar para adquirir Orquídeas, tesoro de Colombia. 321-707-9393. 321-707-9393. O un teléfono fijo en Bogotá. Orquídeas, tesoro de Colombia. Porque no todo es rigor. Al mismo tiempo, con todos estos desastres que estamos presentando ante ustedes, tenemos satisfacciones y consuelos tan grandes como el que nos da este libro del profesor, del gran científico Carlos Uribe Vélez, un tesoro, el mejor regalo que puede dar usted en esta Navidad. Bueno, y les hablábamos a ustedes... Al oído. Al oído.